Retando al presidente del gobierno a que le explique si pretende usar la fuerza en Cataluña. Palabras del presidente de la Generalitat lanzadas desde la Cámara Catalana horas después de enviar una carta a la Comisión de Venecia, el órgano europeo encargado de asesorar en conflictos constitucionales para obtener su aval para el referéndum independentista. Una misiva dirigida al presidente de la Comisión, a Gianni Bukicchio, en la que Puigdemont le comunica la decisión de la Cámara de aprobar una moción con la colaboración de la Comisión de Venecia, pero en la que no le reclama su intervención ni donde tampoco aborda que la Generalitat está dispuesta a organizar el referéndum de forma unilateral, pese al rechazo del Estado. No obstante, dicha comisión solo puede emitir opiniones a petición de gobiernos y parlamentos estatales o, si no, de jefes de Estado. Así que, diga lo que diga, la Comisión de Venecia va a dar un poco igual. Lo cierto es que en los últimos días está quedando manifiestamente claro que los separatistas catalanes cada vez cuentan con menos apoyos en todos los ámbitos. Tanto el soporte social como el político, incluso la propia logística, les resultan cada vez más difíciles de conseguir. Precisamente, el apoyo de la propia población catalana supone uno de los datos más llamativos y es que el propio Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán, que depende de la Generalitat, ha tenido que reconocer en su última oleada la primera relativa, el año 2017, que se consolidan las tendencias de los sondeos de 2016 y ampliaba la ventaja del no a la secesión, claro. El 48% de los catalanes votarían actualmente en contra de la independencia, mientras que el 44,3% apoyarían la secesión. Eso respecto a los sondeos, pero es que los medios catalanes también muestran cada vez más desafección respecto al proceso. Sin ir más lejos, La Vanguardia, periódico cercano a la Generalitat, ayer mismo publicaba un editorial demoledor tras la reunión de separatistas del lunes titulado Gobernar para medio país, en el que afirmaba, entre otras cosas, que no es una novedad que el soberanismo siga con su proyecto, pese a no contar con los apoyos suficientes. TV3, por su parte, ha bajado dos veces en el último año del 10% de share, algo que no había pasado nunca en su historia. La primera el pasado agosto y la última este mes de abril, último del que se tienen datos, así se convirtió en la tercera cadena más vista con un 9,6% de share por detrás de Telecinco y de Antena 3. Los problemas técnicos, logísticos, para organizar el referéndum también están pasándoles factura, y es que la estrategia de la justicia que está llamando a declarar a funcionarios, a empresas organizadoras, que formaron parte, además de a los políticos, es lo que ha producido que sea cada vez más complicado para los independentistas encontrar empresas tecnológicas, de ciberseguridad y consultoras que quieran encargarse de este último referéndum. Y para terminar, los apoyos políticos al gobierno de la Generalitat también menguan. Dos de sus socios tradicionales, Unió y el PSC, han dejado de serlo. Además, a la cumbre separatista de Puigdemont, celebrada esta misma semana, tampoco acudieron los representantes de En Comú, el partido de Ada Colau, que aglutina a la izquierda radical catalana, Junts Palsi, cada vez está más solo. Y eso a pesar de que cuentan con la más potente herramienta de adoctrinamiento, la educación. Prueba de ello es como relatan en los libros de texto catalanes la historia y geografía de Aragón. Se presenta parte de la provincia de Huesca como uno de los territorios históricos de una supuesta Cataluña medieval. Se adjudica al casal de Barcelona el mérito de haber creado la corona de Aragón y ya puestos la denominan como corona catalano-aragonesa. Directamente una invención histórica.